Esto me será útil más adelante. ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡CANTER! ¡Puta madre! ¡Quítaselo! ¡Eres idiota! ¡Dímelo, tachán! Todo saldrá bien. ¡Le di! ¡Gracias! ¡Spoken! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Le di! ¡Cubrídme! ¡Déjeme! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Hay unlistado! ¡Cubrídme! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muerto! ¡Le di! ¡Que alguien me cubra! ¡Muerto! ¿Me cubres? ¡Cubridme! ¡Un Thunder tiene habil! ¡Cubridme! ¡Le di! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Cúbreme! ¡Cogeré todo lo que pueda! ¡Cubridme! ¡Sí! ¡Cortura! ¡Cargando! ¡Filderas! ¡Aquí! ¡Cortura! ¡Eba un guato! ¡Toma! ¿Me cubres? ¡Humer! ¡Tocado! ¡Le di! ¡Muy! ¡Esther bien! ¡Cortura! ¡Vamos! 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 ¡Cortura! ¡Perante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero! ¡Sí quiero! ¡Sí quiero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está aplastando! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No lo pares! ¡No lo pares amigo! ¡Anda ahí llena! ¿Por qué lo vienes a parar? ¿Tienes adrenalina guacho? ¿Para qué? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Múbreme! ¡M ninos! ¡No! ¡No, no! ¿Te me quieres parar ya? ¡Coño! ¿Por qué me disparas? ¡Recarga! ¡Por fin te hemos encontrado! ¡Así es! ¡Toma! ¡Cubridme! ¡Los vigilantes! ¡Cúbreme! ¡He de curarme! ¡Déjame ver! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Yo estoy en un lino! ¡Grande! ¡Cube! ¡Oh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡FUER! ¡NOTABA! ¡NOTABA! ¡MUERTO! ¡Cubridme! ¡No! 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 ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! No... 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 Esto me lucharía... ¡¿Qué ocurre?! ¡Clarger! ¡Clarger! ¡Reví! ¡Eres mío! ¡No tiene gracia! ¡Eres mío! 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 ¡ischer! ¡Pero qué coño?! ¡¿Me cubres?! ¡Eres una basura! ¡Vamos, un año de... ¡Quítatelo! ¡Ay, no me jodas la vida! ¡El coño de tu madre! ¡Quítatelo! Pensé que está bien machucado, ¿eh? Creo... ¡Tocado! ¡Stop it! ¡Armas por aquí! ¡Sí! Me quedo con el rifle. ¡Lo tengo! ¡Protección! ¡No tiene gracia! ¡Ay, coño de su madre! ¡Ay, coño de su madre! ¡Suscríbete! 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 ¡Cobertura! ¡Suscríbete! ¡Quiero apoyo! ¡Ah! Espera, espera, ya llego. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cargando! ¡Cuidado! ¡Ay, joder, Bill! ¿Ese ruido? ¿Me cubres? Yo estoy muy bien. ¿Me cubres? ¡Oh, Dios mío! ¡No hay que le echar a mi amado! ¡No aguantaré mucho más! ¡No! ¡What the fuck?! ¡No, espera! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cubridme! ¡Muerto! ¡Cubridme! ¡Lo tengo! ¡Mierda! ¡Tocado! ¡Cubridme! 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 ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Leddy! ¡Cobertura! Protégeme No me encuentro bien ¡Leddy! ¡Tierra! ¡Muerto! ¡Es un chido! ¡Joder! ¿Vas a parar? ¡Le vi! ¡Le vi! ¡Lo tengo! ¡Obertura! ¡Digilad! ¡Tocado! ¡Obertura! ¡Obertura! ¡Ha! ¡Exálsalo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Obertura! ¡Está afectando! ¡Digilad! ¡Aaah! ¡Digilad! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tocado! ¡Quiero apoyo! ¡Smooper! 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 ¡Muerto! ¡Toma! ¡Cúbreme! ¡Montemos en la febra! ¡Muerto! ¡Toma! ¡Cúbreme! ¡Jack! ¡Jackie! ¡Muerto! 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 ¡Toma! ¡Ubreme! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!